En una paellera pondremos un chorrito de aceite y pincharemos con un palo nuestros garmones para que no se doblen. Le damos la vuelta sin hacer en exceso, en su punto justo y en ese mismo aceite pondremos la sepia con ajo machacado, perejil y un poquitín de vino blanco, un poquito de sal y reservamos. En esa misma paellera sin limpiar añadiremos nuestro arroz como un cuartito de vaso justo para que quede a ras del fondo, si es más gordo no quedará bien eso caral y el doble y un poquito más de fumet, en este caso sería medio vaso más un poquito más, dejamos hervir hasta que se seque si es necesario poner un poquito más de fumet para que se haga bien el arroz porque si está muy duro será incomible. Cuando esté bien 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 sequito haremos el canelón. Mientras tanto retiramos la sepia y le añadimos alioli. Enrollamos con mucho cuidado después de dejar atemperar nuestro socarrat y en el centro pondremos la sepia con el alioli y el gambol. Terminaremos nuestro canelón decorándole en este caso con un poquito de alioli y unas ramitas de tomillo. Bueno, las versiones de este socarrat pueden ser infinitas. Bueno, no os podréis quejar del platazo que os he hecho, eh. Socarat, canelón de socarrat de arroz valenciano. ¡Mmm! 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 Que me vuelve loca. ¡Mmm! Tenéis que hacerlo. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, botoncito rojo, compartidlo, no seáis egoísta y darle a like. ¡Mmm! Yo me quedo con este platazo que me voy a morir del gusto. ¡Mmm! 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 Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!